Toda una trayectoria, éxitos consagrados, tan solo dos iniciales, de lo que expresa, el talento, que te muestra una calidad musical, que nos ha colocado en el lugar más importante, la preferencia y el gusto de todo el público. Escuchen todos, todos los que están presentes, y no se rían de mí, porque voy a expresar mis sentimientos. ¡Gracias! 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 La quiero, la quiero, la quiero ¿Qué tal con ustedes? El origen de la dinastía Ortega Jaime Ortega presenta al mi grupo Chavos JG 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 ¿Cómo están chicas? Muy buenas noches Estén todos ustedes ¡Encrito a las chicas hermosas! Muy buenas noches Bienvenidos Muchísimas gracias Buenas ayer La invitación Para trabajar con esta gente bellísima Gracias a la comisión organizadora Y a toda esta gente Que nos acompaña Queremos ver las manitas Para regalar el primer disco de esta noche Vamos a dar al inicio y nosotros somos los chavos J-A-G Este es el rincel ¿Nos habéis visto dónde está el formato? ¿Qué son todos los pobres? ¿Qué son todos los pobres? ¿Qué son los pobres capitales para todos los chavos? Son todos los 5 de rato Chavos J-A-G 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 ¡Suscríbete! 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 Ya todos tienen disco